Hola, espero que estén muy bien, el gato que está triste es solo Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la tierra, noche y día Saltando a la verga, verte a ti Así, en tus ojos, algo nuevo Descubrí, las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Porque la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más se sabrá de mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima No va a volver a casa si no estás en esa estrella